Yo me imagino en la reunión que tuvieron para diseñar este set, debieron decir Oye, ¿cuál es el set más inútil que tiene el monje? Ese que utiliza Senlon, ¿no? Eso iba a generadoras, ¿no? Sí, espera, espera, espera ¿Había alguna otra build de generadoras? Sí, una esencia profana de Demon Hunter ¿Cuánto hace que no se usa? Unas seis temporadas ¿Por qué no se usa? Porque es una puta mierda, no tiene multiplicadores buenos Oye, ¿y si hacemos una generadora para el bárbaro? ¡Ascendido! Pero... Y los argumentos que ha dado de que es una puta mierda ¡Ascendido! Y ya está ¡Y ya está! ¡Ay, la Virgen!